Mangiao quiere guerrear con Arcángel y asegura le hará peor de lo que le hizo a Lápiz Consciente. Bienvenidos a Sozobrita Music Real. El género, señores, está pendiente a todo lo que está pasando entre Arcángel y los demás involucrados. Y uno de los que está muy pendiente a lo que está pasando es el artista dominicano, Mr. Mangiao, el cual, pues, ha decidido darle prácticamente un ultimátum a Arcángel diciendo lo siguiente. Tú lo que eres es un abusador, Arcángel. Tírame a mí para que tú veas que te voy a hacer peor que lo que le hice a Lápiz Consciente. Fue el mensaje que le mandó Mangiao directamente para Arcángel alegando de que es un abusador y que si le tira le va a hacer peor lo que él alega de lo que le hizo al dominicano Lápiz Consciente. Así que tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión sobre esto que dice Mangiao aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y recuerda que Papá Dios te bendiga en grande. Amén. 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 Gracias.